Radio Mexicana, Nuestras Noticias, 40.000 watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329, Colonia Partido Romero, Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Mexicana, Nuestras Noticias, una estación de Radiorama. Radio Mexicana, Nuestras Noticias, presenta... La reforma fiscal dos mil catorce generó más daño... El decreto de beneficios para la frontera... La formalidad de las empresas es una tarea... La economía americana avanza... La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran pendiente mexicano... La concentración de poder de mercado en México... La transparencia gubernamental continúa... No es nada personal... Nada personal... Son... Solo Negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo, arroba, solonegocios.mx Página de Internet, www.solonegocios.mx Facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx Twitter, arroba, solonegocios. Y recuerde, no es nada personal... Son... Solo Negocios. Buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos de nuevo aquí... Este lunes primero de agosto, empezando el mes... Ahora sí que empezando el mes, empezando el programa, empezando la semana. Es un gusto estar con ustedes como cada lunes en punto de las 4 de la tarde. Mi nombre es Guillermo Soria y estaremos transmitiendo durante la próxima hora por el 1300 de AM Radio Mexicana y por las redes sociales. Precisamente en este momento estoy aquí compartiendo en la página de Conafi el programa. Les doy aprovecho para invitarlos, que les den like a las redes sociales, tanto de Radio Mexicana como la de Conafi, en donde los programas se quedan grabados. También tenemos la página de Solo Negocios Radio, o Solo Negocios, en donde también están los programas grabados y también nos pueden escuchar si algún tema les interesa y quieren después con calma leerlo, les iba a decir, escucharlo y sacar alguna nota o hacer alguna pregunta. Estamos para servirlos, en verdad. Es un gusto cuando a mí me contactan, ya sea vía mensaje directo, vía WhatsApp o inclusive en nuestras instalaciones nos llaman y me contactan para algún tema que trate aquí. Y es un gusto que me sigan y que lo podamos ampliar, inclusive que les podamos ayudar de manera directa y profesional. Entonces, hoy que vamos a platicar en este día, pues es caluroso, ¿verdad? Seguimos en agosto, ya un mes más, dos meses, mes y medio más y se nos va este calor, así que tenemos que aprovecharlo. Entonces, ¿qué vamos a platicar ahora? Ahora yo les quiero hablar de un tema muy importante, déjenme aquí, que va a ser hablando de la cobranza en las pymes principalmente. Sin embargo, este tema de la cobranza, pues afecta no nada más las pymes, afecta a todo tipo de empresas pequeñas, grandes y demás. Y hay muchas cosas que no consideramos cuando nosotros vendemos y damos crédito. Tenemos que entender que hay tiendas, hay negocios, los que son de público en general, una papelería, una ferretería y demás, que normalmente tienen, le llamamos tiendas de mostrador, tienen o ventas de mostrador, donde directamente las personas acuden al mostrador y pues ahí pagan, pagan de contado, en todo caso pagan con una tarjeta de crédito, pero pues pagan inmediatamente, ¿no? Entonces, en esos casos, el flujo de dinero en la empresa, pues luego lo cae. Al contrario, tienen un beneficio muy grande, ya que venden de contado y por lo general, pues con sus clientes, con sus proveedores, pues tienen algún tipo de financiamiento. Es decir, yo le hablo a mi proveedor, me surten y le pago a 15 días, a 30 días, etcétera, y yo lo voy a vender de contado. El problema en ese tipo de negocios es el inventario que tienen que tener. Ya hemos tocado este tema y podemos dedicarle, si ustedes gustan más adelante, un programa al inventario. Máximos, mínimos, punto de reorden, todo eso que tenemos quienes tienen un inventario en sus tiendas, tienen que tener perfectamente identificado, ¿sí? ¿Cuál es el valor de mi inventario? ¿Cuánto es lo que puedo tener en mi inventario que sea rentable? ¿En qué momento tengo que reordenar? Es decir, los mínimos, ¿cuánto tengo que reordenar? ¿Los costos de reordenar? ¿Si me conviene más hacer muchos pedidos chiquitos o uno grande? Todo ese tipo de cosas es para analizarlo y lo haremos cuando gusten en otro programa. Eso es hablando de los inventarios. Sin embargo, ahorita lo que yo quiero platicar con ustedes, pues es la liquidez que les genera el vender a crédito. Entonces, como les decía, a lo mejor yo soy un negocio que tiene ventas de público en general y mis proveedores me dan crédito. Entonces, yo tengo que aprovechar ese crédito que me dan mis proveedores para tener surtido mi negocio, tener un inventario adecuado que alcance a venderse en un periodo determinado de preferencia antes de que venza el plazo de crédito que me dan para yo venderlo y alcanzar a pagarlo, vuelven a surtir y se hacen un resurtido, ¿no? Eso tiene mucho que ver con los puntos de reorden y con el valor de mi inventario. Otra cosa que tiene que ver con eso, pues son las caducidades, ¿no? Si tengo productos que caducan o que prescriben, son volátiles o se dañan, etcétera, pues también tengo que tener cuidado porque si yo los tengo en inventario por mucho tiempo, pues empiezan a perder su valor. Se descontinúan. Por ejemplo, en las computadoras es muy común eso. No podemos inventariarnos con mucho equipo de cómputo, aunque de repente vemos que hay escasez como ahorita o que están subiendo de precios. Y uno diría, pues me voy a inventariar porque a los tres meses, a los seis meses ya salieron los modelos nuevos. Entonces, lo que yo tengo, que lo tengo que vender al precio actual, ya resulta que es el modelo anterior. Entonces, pues se me queda y lo tengo que rematar o lo tengo que vender más barato, perdiéndole ahí una ganancia. Entonces, tengo que evaluar todo eso cuando yo establezco mi inventario y mis políticas de compra. Si mis proveedores me apoyan y puedo obtener un crédito con mis proveedores, si ese crédito utilizarlo para inventariarme, pues está muy padre. Otra parte es que ese crédito que me otorgan mis proveedores, muchas veces yo se lo transfiero a mis clientes. Es decir, yo a lo mejor no tengo gran inventario o no tengo inventario como se utiliza ahora en muchas empresas, sobre todo ahora con las ventas a través de los portales y demás, en donde yo estoy visualizando. En lugar de yo tener un inventario físico mío, yo estoy visualizando el inventario de mi proveedor. Cuando alguien me hace un pedido, yo lo que hago es que verifico la existencia con mi proveedor. Si es un proveedor local, le digo tiempo de entrega, horas. Si es un proveedor foráneo, pues cotizo fletes y tiempos de entrega y puedo hacer esa cotización. Entonces, de esa manera yo le compro a mi proveedor. Si mi proveedor tengo cliente con él, yo tengo la posibilidad de darle ese crédito a mi cliente y que no me cueste. Es decir, si yo tengo 15 días de crédito, pues a lo mejor yo también le transfiero los 15 días o le transfiero un poco menos o le transfiero más, de acuerdo al margen de utilidad, de acuerdo a mi flujo, a mi capital de trabajo que yo tengo disponible. Acuérdense, capital de trabajo es la cantidad de dinero, de recursos que tenemos en una empresa para hacer frente a las actividades diarias y normales recurrentes de la empresa. Es decir, con el capital de trabajo se pagan proveedores, se paga la nómina, se pagan los gastos de operación del corto plazo. Es el dinero que estamos utilizando para trabajar. Entonces, si yo voy a dar crédito, yo tengo que tener dinero suficiente para comprar esa mercancía, pagarla o absorber el plazo que me da mi proveedor y luego vendérsela y que después me la paguen a mí. Entonces, este, y quiero hacer mucho hincapié aquí, este es un problema por el que muchos negocios, yo he conocido varios negocios, buenos negocios que han quebrado. Porque empezaron a crecer y al momento de crecer, de vender más, de que cayeron más clientes o sus clientes les empezaron a pedir más mercancía, sin embargo, les dan crédito. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tus cuentas por cobrar empiezan a crecer. La utilidad de las ventas se empieza a quedar en las cuentas por cobrarte. Es decir, yo puedo ganar 100 mil pesos, pues sí, qué padre, vas a ganar 100 mil pesos, pero cuando te paguen. Pero por lo pronto el cliente ya te debe 200 mil o 300 mil o 500 mil pesos. Entonces, esos 100 mil pesos no los vas a ver ahorita, porque están en una cuenta por cobrar. Pero el dinero que está en cuentas por cobrar tiene un costo. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a platicar más adelante. Al final de cuentas, siempre el dinero en la empresa tiene un costo. El costo, desde el costo de la inflación, el costo de no poder adquirir otras cosas con ese recurso y tener que pagar con intereses o precios más altos, porque mi capital está invertido en las cuentas por cobrar o mi capital está invertido en un inventario. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ese análisis de qué voy a hacer. O compro crédito o bajo mi inventario o doy mucho crédito. Entonces, yo les haría unas preguntas en este segmento y antes de que nos vayamos a corte ahorita en unos minutos. Quiero que se queden con estas preguntas primero. Y ahorita lo vamos a ir platicando en los demás segmentos. Pero lo primero que yo les preguntaría, ¿sabes cuánto te deben tus clientes? ¿Tienes claro al día de hoy cuánto dinero te deben tus clientes? Otra pregunta que yo les haría, de lo que te deben tus clientes, ¿sabes cuánto está vencido? ¿Cuánto ya se venció del plazo que tú les otorgas? Es más, vamos un poquito más atrás. ¿Cuántos días otorgas de crédito? Es muy común que tú a lo mejor dices, ok, yo no doy crédito, lo vendo de contado, pero me habla un cliente y me pregunta, oye, ¿sabes qué? Nada más que el contrarrecibo, mándame la factura y te doy un contrarrecibo y te pago en 15 días. O sea, el cliente se está tomando por sus pistolas un periodo de crédito, aunque sea de 15 días, ¿sí? Si bien nos va. ¿Por qué? Porque dice, es que yo pago los viernes. Eso es bien clásico. ¿Sabes qué? Manda, necesito comprarte esto, pero yo saco los cheques, las transferencias, yo pago los viernes. Entonces, ya se agarró un periodo de crédito. Entonces, ¿tú cuánto das? Tú le puedes decir, ¿sabes qué? Sí, sí te puedo esperar al viernes, te puedes quedar 15 días porque te doy un periodo de crédito. ¿Tienes alguna política, perdón, para otorgar ese periodo? Ese periodo de crédito, es decir, ¿sabes qué? A estos clientes, eso es la primera compra, en muchos casos me ha tocado que dicen, la primera compra es de contado, no que contrarrecibo, nada, vienes, me haces la transferencia y te entrego. ¿Por qué? Porque no te conozco, te tengo que ir a entregar, voy a saber cómo eres. A mí no me da mucha garantía de que las siguientes compras me las van a pagar bien, ¿verdad? Pero hay empresas que dicen, no, es que la primera compra es de contado para iniciar la operación. O el primer mes o los primeros tres meses son de contado, ya que veamos que me estás comprando recurrentemente, etcétera, que ya te hiciste un cliente importante o un cliente seguro para mí, entonces ya te empiezo a dar crédito. Y entonces, ¿cómo vas a poner ese crédito? ¿Cuál va a ser el monto límite? ¿En base a qué tú le vas a otorgar un monto de la línea de crédito? ¿En base a tu capital o al capital de él? ¿En base a las posibilidades que él tiene de pagarte? Pues a lo mejor le puedo dar un millón de pesos de crédito, sencillamente yo no voy a tener para surtir ese millón de pesos. Entonces, ¿en base a qué voy a poner una línea de crédito? ¿Va a estar topada con qué? Porque ahorita es muy común ver en las páginas de internet y demás que te ofrecen tarjetas de crédito que te dicen 10 mil pesos de crédito, empieza tu crédito. Ahorita vamos a platicar de eso. Vamos a una pausa y seguimos platicando. Mientras, piensen en las preguntas que les hice. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 14 minutos. ¿Cuentas con alguna propuesta orientada a mejorar la productividad y el bienestar del sector rural en México? La Cámara de Diputados a través del CEDERSA te convoca a participar. En la sexta edición del Premio Nacional Diputado Francisco J. Mújica sobre desarrollo rural sustentable y soberanía alimentaria. Encuentra las bases en la página www.cederza.gov.mx y en nuestras redes sociales. Fecha límite para la entrega de los trabajos. 1 de agosto de 2022. Cámara de Diputados. 65ª Legislatura. Cuídate de las riqueziosis. Son enfermedades transmitidas por la mordedura de garrapata y picadura de pulgas, llegando a ser mortales. Evítalas manteniendo limpio tu domicilio, así como a tu perro y gato. Si has tenido contacto con garrapatas o pulgas y presentas fiebre, dolor de cabeza, muscular o malestar general, acude inmediatamente a la unidad de salud más cercana. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada, ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad. La inclusión y la diversidad. Continuamos en Solo Negocios Radio. Ya estamos de regreso. Buenas tardes. Mi nombre es Guillermo Soria. Estamos aquí platicando en Solo Negocios Radio. Yo estoy hablando del crédito que otorgan las empresas, del crédito en la pyme, en la pequeña, mediana y por qué no en las grandes empresas. ¿Cómo le hacemos para otorgar crédito? Les decía yo en el segmento anterior, muchas veces la misma dinámica del negocio me va llevando a otorgar crédito. A lo mejor yo puedo decir, yo soy una empresa que no vende a crédito, pero traigo 500 mil pesos en cuentas por cobrar. Ah, caray, pues ¿cómo está eso si tú no vendes a crédito? Si tú eres una empresa, una papelería, una que tienes un mostrador, llegan los clientes y te compran, les entregas en ese momento, te pagan, tienes una caja registradora, un sin punto de venta, te pagan con tarjeta de crédito de contado, pues no tendrías por qué tener crédito. Pero aún así, yo recuerdo que el señor de la tiendita en la esquina de la casa tenía crédito, y era un pequeño comerciante y llevaba un sistema, que eso es lo que también vamos a hablar en este programa, un sistema para controlar cuánto le debían sus clientes. ¿Se acuerdan cuál era el sistema? Ese sistema, yo me acuerdo de dos sistemas. Uno era el cartoncito de los cacahuates, casi, casi, o el papel para los cucuruchos. Ese mismo, donde quitaba, ya iba apuntando cuánto le debía, que si el litro de leche, que si el kilo de frijoles, que si el papel de baño, o sea, llevaban ahí su lista y ahí llevaban su control de crédito en un cartoncito. Los más organizados, pues tenían un cuaderno que estaba todo lleno de números, porque ahí llevaba las cuentas de todo mundo, y ahí iba apuntando lo que les iba dando de crédito a los clientes. Entonces, es muy difícil que hablemos de una empresa que pueda crecer o que se pueda mantener o sobrevivir sin dar crédito. Yo les diría, ni siquiera las tiendas de conveniencia, pero no es cierto, porque las tiendas de conveniencia, las licorerías, esas que hay muchas en la ciudad, pues también tienen algunas ventas a crédito, porque también venden licores de mayoreo, tienen clientes de mayoreo y también tienen algunas, a lo mejor muy poco, pero tienen. Entonces, es muy raro el negocio que es 100% de contado. La mayoría tiene crédito. Y más, entre más pequeño eres como negocio, más necesidad tienes, porque ese es un atractivo para poder vender. Es decir, yo quiero agarrar un cliente nuevo, pues me arriesgo a darle crédito para que me compre, para que se anime a comprarme, a hacer una prueba, un periodo de gracia, o me vas pagando, no sé, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no me conocen. Entonces, también mi cliente a lo mejor dice, oye, ¿quieres yo que te pague por adelantado o que te suelte dinero si ni siquiera sé si me vas a hacer bien el trabajo, si me vas a entregar la mercancía en tiempo, cosas de ese tipo? Entonces, es una línea muy difícil el decir, yo no vendo a crédito. La mayoría de los negocios otorgamos crédito, aunque sea un crédito no voluntario, por decirlo, ¿verdad? Un crédito no formal o un crédito informal. Entonces, les decía yo ahorita, bueno, tienes cuentas por cobrar, entonces vendes a crédito. Ahora, ¿tienes políticas para esas cuentas por cobrar, para esas ventas a crédito? Tristemente vemos que muchos no las tenemos, ¿verdad? Oye, lo mínimo que tengo que hacer, pues es hacerte llenar una solicitud, preguntarte bien tus datos, alguna referencia, fírmame un pagaré, una letra, eso ya hemos perdido mucho la costumbre de eso, pero cualquier abogado te va a decir que sigue teniendo vigencia. Sabes que te voy a dar crédito por 10 mil pesos, te voy a dar una línea de crédito. Les decía yo ahorita antes de irnos a los comerciales. Ahorita es muy común, hay muchas empresas, nuevas empresas, nuevos emprendedores, que están ofreciendo créditos, pequeñas líneas de crédito a comerciantes. Y empiezan en 5 mil, en 10 mil pesos. Es mes, el gobierno federal lo está haciendo, ¿no? Te ofrece un pequeño crédito que a lo mejor para muchos negocios, esos 10 mil pesos pueden hacer la diferencia entre comprar mercancía y vender, la pequeña tendita, el sastre, no sé, el carpintero, el herrero, puede ir con ese pequeño crédito y compra las refacciones que necesita para trabajar, se le entrega a su cliente y le cobra las refacciones y la mano de obra. Entonces, esos pequeños créditos que a lo mejor para muchos dice 5 mil, 10 mil, 15 mil pesos no me sirven, puede ser la diferencia para que sobrevivan. Pero otra cosa muy importante es que esos pequeños créditos te pueden ir abriendo puertas para poco a poco vayas adquiriendo líneas de crédito con tus proveedores mayores. Es decir, yo como proveedor te voy a decir, ¿sabes qué? Pues tu línea de crédito nada más es de 10 mil pesos porque, pues no sé si me vas a pagar bien, no te conozco, no me has comprado. Pero después, conforme va creciendo la relación comercial, pues te voy abriendo una línea de crédito. Y yo creo que muchos que estamos en el área de los negocios conocemos historias de empresas grandes que crecieron gracias a que el proveedor les empezó a dar crédito y resultaron muy buenos vendedores, resultaron muy agusados para hacer negocio y empezaron a crecer de la nada, ¿verdad? El que llegaba le surtían, te voy a dar crédito, empezó a crecer, crecer, al rato ya se compró un camioncito para surtir, luego al rato otro, ya puso un local con una bodega y si su proveedor no le hubiera dado una línea de crédito en un principio, a lo mejor este negocio ahorita no existiría o no existiría de ese tamaño, ¿no? Y lo mismo pasa con el proveedor. Al final de cuentas, el proveedor crece junto con el cliente. Entonces, son cosas muy importantes. El crédito en una relación comercial es muy básica. Entonces, lo primero que tenemos que identificar es, ¿tengo una política para otorgar crédito? Esa como esa que yo les dije, voy a empezar con 10 mil pesos y puedo llegar hasta 100 mil. ¿Por qué no puedo darte más crédito? Porque no te puedo dar más crédito de lo que yo tengo de capital. Al final, o del crédito que me da mi proveedor, pero aún así estoy corriendo un riesgo. Imagínate que mi proveedor me dice, tienes 100 mil pesos de crédito y yo compro los 100 mil pesos y vendo los 100 mil pesos a crédito y no me pagan en la torre, porque si no me pagan, ¿con qué le voy a pagar al proveedor? Obviamente, cuando yo vendo los 100 mil pesos, a lo mejor de la mercancía nada más son 80 mil, o 70 mil, o 60 mil, o 50 mil. Lo demás son la ganancia, los costos extras y demás. Pero una parte de lo que yo estoy vendiendo se lo tengo que pagar a mi proveedor. Entonces, yo tengo que saber sacar esas cuentas y decir, ok, si mi proveedor me da 100 mil pesos de crédito, yo lo máximo que puedo vender a crédito son 50 mil pesos, porque entonces tengo margen para que si no me pagan con lo que ya me dieron de anticipo o con lo que vendo con otros clientes, pues con eso le puedo pagar a mi proveedor y no le quedo mal y no pierdo esa línea de crédito o no me cobra intereses. Entonces, por eso es bien interesante que tenemos que definir nuestras políticas de crédito, tenemos que definir cuánto le voy a dar de crédito máximo a cada cliente y cuánto le voy a dar de crédito a todos mis clientes. O sea, hay pruebas financieras de liquidez y de endeudamiento y todo eso, en donde uno lo que mide es, oye, cuánto te deben. Sabes que te deben demasiado dinero y eso puede ser peligroso. Muchos dirían, ah, pues está padre porque te deben más dinero de lo que tú debes. Pues sí, pero hay que ver esa cartera, cuántos días de vencimiento tiene, qué rotación tiene esa cartera, que ese es otro término que también tenemos que entender muy bien cuando otorgamos crédito. Por ejemplo, decía una persona, oye, es que un extranjero, ¿verdad?, de una empresa de otro país, dice, es que en mi país, que por cierto es en Europa, dice, yo no concibo que alguien te venda y te pague después de 30 días. O sea, lo máximo que se otorga aquí de crédito en todos los negocios, chiquitos, grandotes y demás, son 30 días. No es posible que haya en México, que es un país financieramente con costos muy altos, el crédito que te lo den, te lo dan a 90 días. Por ejemplo, si ahorita yo le compro o le quiero vender a una maquiladora, no me va a pagar antes de 90 días. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que yo, pequeño comerciante, pequeño empresario, que tengo un capital reducido, estoy financiando al monstruo y se lo estoy financiando con un costo muy bajo porque no le estoy cobrando intereses. Obviamente, si yo digo, te voy a vender a 90 días, pero te voy a dar este precio, que es el precio, luego le dicen, de contado, ah, pero si me pagas inmediatamente, entonces te hago este descuento. Ah, bueno, pues esa diferencial que hay entre el precio de contado y el precio normal que me vas a pagar a crédito, o sea, ya me intereses, pero están disfrazados en el precio, ¿no? Esa es una táctica muy común en las mueblerías. Si me lo pagas de contado cuesta mil pesos y si me lo pagas a crédito cuesta 12 pagos de mil pesos, perdón, cuesta 10 mil pesos o 12 pagos de mil pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que de contado me estás pagando 10 mil pesos y a un año en 12 meses me estás pagando 12 mil pesos, entonces estoy dando un 20% más caro o te estoy cobrando un 20% de interés. Entonces, tenemos que tener eso bien identificado, o sea, o voy a hacer un descuento por pronto pago, que al final de cuentas es un descuento financiero, es decir, en lugar de yo pedir prestado para financiarte, pues mejor te hago un descuento que me sale más barato que pedir prestado. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, te lo hago atractivo que me pagues de contado y por el otro lado pasa lo mismo. Oye, pues mejor le pago de contado y me ahorro. Regresando al ejemplo que les decía ahorita, ¿qué sucede? Esa mentalidad dice, yo no puedo entender cómo en México te pagan a 60, 90 días, 120 días. Cuando nosotros en mi país, un país de primer mundo y todo, pagamos a 30 días o cobramos a 30 días. ¿Y qué es lo que sucede? Que le dan en un mes, le dan 12 vueltas al dinero. Es decir, tú me pagas, yo con ese dinero invierto otra vez, compro mercancía, la vendo, me vuelves a pagar y le doy 12 vueltas al dinero. En cambio, si te vendo y te doy 3 meses de crédito, tengo ese dinero ahí parado por 3 meses que no me está produciendo, no me está generando intereses, no tiene lo que le llamamos rotación, no está dando vueltas y por lo tanto está siendo improductivo durante 3 meses ese dinero. Está siendo improductivo para mí que te vendí, porque a lo mejor el que te está comprando dice, pues qué padre, porque mira, yo me estoy ahorrando 3 meses de financiamiento, 3 meses de intereses, en lugar de ir a pedir prestado al banco, sobre todo ahorita que están subiendo las tasas de intereses en Estados Unidos y aquí en México, en lugar de ir a pedirle dinero prestado al banco, pues mejor que me financie mi proveedor. Entonces ahí tenemos que ver bien, ese financiamiento yo como proveedor, ¿qué voy a hacer? ¿Te voy a vender más caro? ¿Te voy a hacer un descuento por pago contado que es normal? Ya casi no se usa, pero antes veíamos mucho el 10, 2 sobre 15. Ah, caray, ¿qué significa eso? ¿Término o condiciones de venta 10 o 2 sobre 15? ¿Qué significa eso? Ah, pues si me pagas de contado en 10 días, te hago un 2% en 15 días, te hago un 2% descuento, si me pagas en ese y si no, pues es el 10%. O sea, términos que eran muy comunes antes cuando no existía tanto las tarjetas de crédito, la facilidad de las transferencias bancarias, ¿qué se utilizaba antes? Pues te dábamos los cheques prefechados corriendo el riesgo de que cuando yo metiera el cheque, pues no pegara, ¿verdad? Ahorita ya los muchachos, ah, un cheque prefechado, es más, ya no te quieren ni siquiera aceptar los cheques en los negocios. Cuando una forma de pago, inclusive está en la ley, es con un cheque, yo te puedo dar un cheque prefechado, es decir, aquí te voy a dar 5 cheques, vas a ir metiendo uno cada mes y de esa manera, pues me obligas a yo tener el dinero disponible, es como un pequeño pagaré, ¿verdad? Al momento en que yo te estoy firmando un cheque y lo estoy haciendo prefechado, pues ahí lo que puede suceder es que corremos el riesgo de que nuestro proveedor meta el cheque por adelantado y las comisiones son bien altas. Vamos a un corte y seguimos platicando de este tema. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras Noticias 40.000 watts de potencia Radio Mexicana Nuestras Noticias Una estación de Radiorama ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INET 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y me suena. INE Noticias Entretenimiento Entretenimiento Deportes Deportes Salud Cine Espectáculos Análisis político Y deportivo Todo en una sola estación En una sola estación Contenidos para todos los gustos Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Radio Agrada Número 1 En la Frontera Continuamos en Solo Negocios Radio Ya estamos aquí de regreso Buenas tardes Estamos platicando de las políticas de crédito en las empresas de los costos y demás Mi nombre es Guillermo Soria Es un gusto que nos estén escuchando a través ya sea del 1300 AM Radio Mexicana o a través de las redes sociales Nos pueden seguir en las páginas de Facebook de Solo Negocios Radio en la página de Radio Mexicana y se está transmitiendo y ahí se quedan grabados todos los programas y obviamente también también lo transmito yo en la página personal que es la de Conafi les pediría que si les gustan los temas que tratamos y demás pueden darle like a la página se llama Conafi Ciudad Juárez y además ahí me localizan cuando se les ofrezca cualquier cosa cualquier pregunta un tema que quieran que platiquemos en los programas con gusto me pueden contactar por ahí y yo trataré en el siguiente programa o en los próximos de ver ese tema y si es alguna información que necesiten pues igual se las puedo por ese medio hacer llegar y pues como les decía ¿qué sucede con las políticas de crédito? los costos el costo de dar crédito lo tenemos identificado muchas veces ni siquiera tenemos identificado ¿cuánto me cuesta? ¿verdad? hay una razón financiera que son los días de cobranza ¿cuánto tardo en cobrar? entonces de esa manera tú te vas a dar cuenta de el costo que tiene tu crédito si yo me tardo 30 días en cobrar pues quiere decir que cuánto cuánto estoy perdiendo de dinero por esos 30 días si esos 30 días los multiplico por 12 porque son 12 12 periodos de 30 días en un año pues entonces yo puedo sacar un costo anual o una tasa de interés anual de decir oye pues estás perdiendo tanto dinero o te cuesta tanto dinero el hecho de que no cobres en tiempo o los periodos como les decía la rotación que le estamos dando al dinero en el negocio si me pagas en 30 días pues yo en 30 días ese dinero voy y lo invierto en el banco me da intereses o sencillamente le compro a mi proveedor o lo otro es sencillamente pago mis impuestos en tiempo y mis compras en tiempo ¿cuántas veces? yo les voy a conozco un caso muy 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 triste para mí me puede mucho de ese negocio y que aún así sobrevivió pero estuvo a punto de quebrar inclusive perdieron pertenencias personales propiedades vehículos porque empezaron a construirles a unas cadenas de negocios muy grandes aquí en la ciudad y era un negocio de construcción que estaba empezando entonces ellos estaban emocionados porque pues ay que padre le voy a construir y se especializaban en un área de la construcción no hacían toda la construcción no pues quieran abrir otra sucursal y otra y otra y otra pero resulta que ya iban en la tercer sucursal y ya no les pagaban la primer sucursal y ellos su costo pues es la mano principal es el material y la mano de obra y la mano de obra los maestros y demás en la construcción no te esperan ellos si no les pagas el viernes a mediodía o el sábado se van y ahí te dejan tirado todo no hay de que ay aguántame y ahorita el lunes sale tu cheque como les decían ellos y así los trajeron durante meses tuvieron que meter tarjetas de crédito tuvieron que pedir préstamos a personas que no eran muy formales por decirle alguna forma con unas tasas de intereses elevadísimas que sucedía cuando les empezaban o les sacaban los pagos pues ya lo debían todo el dinero después empezaron a quedar a pagar fuera de tiempo el seguro social el infonavit los pagos del SAT y los recargos que te cobra el SAT el infonavit son muy altos es una fuente muy alta de financiarse el decir híjole no tengo dinero entonces pero no le pago ahorita el seguro o al SAT para pagarle un proveedor resulta pues híjole mejor consigo un préstamo bancario y me sale más barato y aparte te quitas el riesgo de que te multen entonces híjole es bien difícil créanme que es bien difícil empezar a dar crédito a nuestros clientes cuando no tenemos nosotros ni siquiera visualizado cuál es mi capacidad de dar ese crédito hasta dónde ¿verdad? sabes que cliente si te gusta mi trabajo y quieres que te haga la sucursal número 2 líquidame la sucursal 1 porque yo no tengo dinero para financiarte la construcción tú estás muy padre organizando inauguraciones y fiestas es más la 1 ya está vendiendo y está recuperando dinero y yo estoy todavía esperando a ver cuándo me pagas o sea yo creo que esa es una historia que no muy pocas veces sucede con varios giros y demás que yo siento que ya a lo mejor el comprador dice pues es que soy muy bueno para los negocios yo abro y abro sucursales y las pagan mis proveedores créanme que hay muchos muchas empresas que hacen eso pero yo también como proveedor tengo que saber decir tengo la capacidad financiera para apoyarte que abras una sucursal tú tienes el compromiso de que me vas a comprar de que no me vas a dejar el margen que te estoy vendiendo va a amortizar el costo financiero de estarte financiando esas compras todo eso lo tenemos que medir porque si no entonces si no identificamos todas estas cuestiones pues yo voy a quebrar como muchas empresas quebran es bien triste ver negocios muy buenos que se van a la bancarrota porque sus clientes no les pagan y pierden casa y porque a lo mejor tu proveedor que es más arriba que es un negocio más grande más formal si te hizo firmar un pagaré si te pidió cheques prefechados para protegerse si hay un contrato que tienes que cumplir y cosas así y tú que estás empezando se te hace muy fácil venderle a crédito y resulta que después pues uno está sufriendo y eso créanme que nos ha pasado todos y nos pasa ¿verdad? porque a veces es bien difícil ponerse y decir híjole es que te está pidiendo crédito y como la vez pasada te pagó en tiempo no híjole pero la venta es buena ay pues si le venderé o no le venderé y pero pues casi todo es puro servicio entonces hay mucho margen pues me arriesgo a venderle y a darle otra vez crédito ¿no? entonces a veces pues somos muy muy débiles al momento de tomar esas decisiones y mantener ¿qué es lo que sucede? por ejemplo en una institución financiera en los bancos siempre y vean las caricaturas y como los los representan a los bancos a los banqueros pues como fríos calculadores ¿por qué? porque ellos dicen hasta aquí llego si estás de aquí a aquí te presto si estás un peso arriba de aquí ya no te puedo prestar porque tengo que trazar una línea y un peso arriba de la línea es ya no te presto ¿sí? nada más que pues ellos tienen otra decisión otros negocios y otras fuentes y a veces tú dices híjole un peso más un peso menos y tomas la decisión y pues sí a veces tristemente por ganarte ese peso extra o por no perder esa venta otorgas una línea de crédito a alguien que ya te había demostrado que no era bien y peor aún no te protegiste no te protegiste con un pagaré no te protegiste con un contrato no te protegiste con algo extra y pues después vienes teniendo problemas fuertes de liquidez que a lo mejor hasta pueden hacer que tu negocio se ponga en crisis y hasta desaparezca por una decisión de esas entonces es bien importante que sepan y que tomen eso ahorita en Ciudad Juárez algo que quería comentar es que hay ya hay una iniciativa por parte ahora sí que de la iniciativa privada de la IP para el gobierno y la tomó por ahí un partido en donde la metió esta iniciativa al Congreso del Estado al Congreso Local para una ley de proveeduría que abarca muchas cosas o sea no es tan sencillo porque también acceso a financiamiento acceso a capacitación muchas cosas en ese sentido pero uno de los puntos muy importante que trae y eso pues está definido y está comprobado con números qué porcentaje de la industria maquiladora compra localmente que en Ciudad Juárez es de las ciudades con menos porcentaje estamos hablando de un 2 a un 4% de consumo local cuando en otras ciudades como Querétaro o en el interior del país donde la maquiladora tiene menos tiempo sus porcentajes de compra de insumos locales son mucho más altos pero en esos locales ya tienen una ley de proveeduría donde les exige a las maquiladoras comprar más localmente para tener acceso a beneficios fiscales a beneficios locales y demás entonces esta ley de proveeduría algo de lo que está pidiendo es forzar a las industrias maquiladoras principalmente a pagar en un máximo de 30 días lo que yo veo es que esto es muy difícil porque pues por la fuerza ni los zapatos entran porque qué va a suceder que muchas de esas maquiladoras van a decir me pongo en México o me pongo en Centroamérica o me pongo en China o me pongo en otro país inclusive en el mismo Estados Unidos oye acá en Estados Unidos mis proveedores me dan 6 meses de crédito y en México les tengo en Ciudad Juárez les tengo que pagar a 30 días pues a lo mejor va a ser un motivo de decir no pues no me conviene porque el costo financiero de pagarles me absorbe o es mejor que el costo de la mano de obra barata o de los servicios baratos que puede tener en Juárez entonces es es muy delicado pero yo creo que esa ley de proveeduría si tiene que trabajar en concientizar a las grandes empresas que no pueden estar explotando a los pequeños proveedores y que al revés tienen que hacer equipo tienen que hacer conciencia con fomentar el desarrollo de las pequeñas industrias uno de los problemas sociales fuertes de Juárez es eso verdad que la proveeduría o sea si estadísticamente lo que genera más empleo lo que genera más ingresos y todo en Ciudad Juárez es la maquiladora eso ya es prácticamente todo sabido y de ahí después siguen todos esos talleres y que les ofrecen servicios a la maquiladora pero aún así el porcentaje es muy poco ¿por qué? pues porque pudiera haber más sin embargo no tienen la capacidad económica de surtirle la maquiladora de comprar piezas a crédito de comprarle sus proveedores a crédito para que la maquiladora te pague 90 días entonces si debería de si no es por ley porque como les dije los zapatos a la fuerza ni los zapatos a la fuerza entran es por conciencia por oye yo estoy establecido en esta ciudad mis empleados viven en esta ciudad el que tenga el que las empresas locales crezcan va a generar una mejor ciudad con mejores condiciones etcétera entonces tendríamos todos que trabajar en equipo para promover oye si te doy crédito pero es un crédito a 30 días no voy a abusar de ti porque pues sí muy padre ¿qué es lo que sucede? como la maquiladora o mi cliente por no decir maquiladora nada más me tarda mucho en pagar pues yo no tengo liquidez y yo no puedo pagar los sueldos y yo tengo costos financieros muy altos que en lugar de eso pagar en mejores sueldos en mejores instalaciones para la empresa pues se me van en costos financieros y yo lo veo tengo clientes que le ve por ejemplo una maquiladora le hace un pedido de 500 mil dólares ay que padre pedido dice pues sí nada más que te tardas tres meses en fabricar lo que te pidió la maquiladora y una vez que lo entregas te tardan otros tres meses en pagarte entonces existe una venta ahorita para cobrarla dentro de seis meses y mientras tanto tú tienes que pagar los ingenieros la materia prima la renta todo para que te paguen dentro de seis meses entonces eso es un costo muy fuerte que tenemos que tener identificado ¿puedo realmente como proveedor ofrecer ese servicio en esas condiciones y la maquiladora ¿es necesario explotar a los proveedores de esa madera? o sea ¿por qué no apoyarlos? ¿por qué no decirles sabes que te voy a pagar al mes o te voy a dar un anticipo o cosas en ese sentido? ahorita vamos a hablar de los sistemas que tenemos que tener también para darle seguimiento a esto vamos a una pausa y regresamos regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio son las cuatro con cuarenta y un minutos les habla Jazmín Ibarra Trejo reportera y conductora de noticias para mí las noticias son todos los hechos relevantes que impactan la vida cotidiana de las personas por ello la importancia de estar bien informados la radio nos permite no solo dar a conocer a la comunidad sobre los acontecimientos de la ciudad el país y el mundo sino también conectar con la audiencia y ser su voz escúchanos en el informativo NN Nuestras Noticias de la Tarde de lunes a viernes a las cinco de la tarde a través de Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM la radio hablada número uno en la frontera cada viernes platiquemos a las doce con Olivia Torres y las personalidades de trayectoria importante de nuestra sociedad la plática amena cordial y amable está en platiquemos a las doce todos los viernes a través de Radio Mexicana 1300 AM y en transmisión simultánea por Facebook Live Radio Mexicana Nuestras Noticias 1300 AM Continuamos en Solo Negocios Radio Estamos aquí de regreso en este último segmento que bueno que me mandaron a comerciales porque ya me estaba yo emocionando ahí no emocionando sino al revés de repente es un tipo de frustración ver cuántas empresas buenas pueden crecer pero las políticas comerciales sobre todo aquí de la industria maquiladora local es tan dura con los locales entonces muchos me dicen oye pues es que cómo te van a comprar aquí si tú eres un changarrito van y le compran en Estados Unidos en Europa inclusive en Guadalajara en Monterrey aquí no te compran y yo creo y yo he visto que aquí hay muy buenos proveedores y muy buenos ingenieros y pudiéramos hacer muchas cosas sin embargo pues es una de las limitantes en la frontera los costos son más altos que en el interior del país la mano de obra es más alta que en el interior del país entonces por ahorrarse unos pesos van y lo compran en el interior terminan gastándolo en flete y demás aparte aquí tenemos los problemas ya saben de la aduana de salir entrar con la mercancía regresarla al interior del país todo ese tipo de cosas si nos dificultan el trabajo en la parte comercial a los empresarios entonces yo creo que esta ley de hecho en esta ley de proveeduría local viene ahí lo de establecer un comité que esté haciendo detectando y ayudando a través de capacitaciones y demás en toda esta problemática hay muchos casos de éxito de países en donde se ha promovido la industria local a tal grado de que después de un tiempo ya el 100% prácticamente es industria local y compiten internacionalmente o por lo menos son proveedores locales donde vienen se establecen las marcas internacionales o transnacionales y aquí consiguen todos los insumos verdad sin embargo sabemos que es difícil Ciudad Juárez es una ciudad que su fortaleza es su gente estamos en medio del desierto con climas extremosos y demás entonces tenemos que aprovechar esa fortaleza que es la gente pero también debemos aprovechar y hacer buenos negocios y que ni nos vengan a explotar de esa manera tanto en la mano de obra como a los proveedores y los que estamos aquí también ofrezcamos productos de calidad les decía yo y fíjense voy a hacer una pausa hace 15 días contraté un ingeniero para mi negocio y puse como uno de los requisitos pasión por el servicio porque mi negocio es de dar soporte una parte de mi negocio pues damos soporte en sistemas a las empresas entonces es un helpdesk o es un ingeniero de soporte entonces yo puse dentro de los requisitos que tuviera pasión por el servicio olvídense me comieron en Facebook no de seguro quiere un 7x24 le va a pagar mil pesos a la semana quiere que trabajes de a gratis quiere no yo no me yo no estoy pidiendo eso yo en su y lo bueno es que quienes llegaron entendieron muy bien el concepto si tú tienes un negocio en donde vas a interactuar con el cliente para ofrecerle mejoras en sus procesos a través de sistemas informáticos le vas a hacer implementaciones para que sea más productiva su empresa más rápida tenga más rentabilidad y el cliente te va a hablar cuando tenga problemas pues tú tienes que tener ese entendimiento y ese saber decir oye tu problema lo hago mío y yo veo cómo le hago para resolverte y para ayudarte y para que seas mejor y cuando salga una nueva versión la voy a estudiar para ver que cómo la pongo y cómo la utilizo mejor con mis clientes y a quién se la ofrezco y demás esa es la pasión por el servicio que lo que hagas te guste y se lo transmitas a tus clientes no tienes que trabajar horas extras no tienes que trabajar los fines de semana lo que quiero o lo que se busca es que entiendas al cliente y que te guste ayudarlo a resolver sus problemas a ser más eficiente etcétera y a propósito de eso algo por qué por qué traje este tema en días pasados lo hemos estado viendo mucho en la oficina en el negocio en Conafi en donde pues está saliendo una nueva aplicación que se llama Cobra y me han hecho ver y analizar otra vez todo esto que yo ya lo he visto con clientes inclusive en el mismo negocio ¿qué sistema utilizas para cobrar? les decía yo al principio del programa pues el señor de la tienda utilizaba un cuaderno o una hoja o un cartón donde iba apuntando iba rayando el que ya le pagaba inclusive los ponía con diferentes colores los que eran más ordenados otros tenían un cuaderno otros tenían una libreta más adelante a lo mejor una hoja de Excel o una computadora o un sistema y demás tú en tu empresa ¿qué utilizas? ¿verdad? ahora ya por ejemplo hay sistemas como este que les menciono de Cobra que se conecta con el sistema de facturación y las políticas que tú estableciste previamente en cuanto a topes de crédito periodos de vencimiento y demás se pasan a este sistema y este sistema está monitoreando la cobranza pero más allá puede inclusive hasta mandar correos con estados de cuenta al día decía un consultor en estas pláticas que estuve tomando oye cuando tú veas un cliente y es un cliente recurrente con el que estás trabajando y le tiene una línea de crédito dice cada que te levanta un pedido oye sí y ahí te va tu estado de cuenta oye ya te entregue sí y ahí te va tu estado de cuenta oye ahí te va tu estado de cuenta ¿por qué? pues porque tenemos que cuidar mucho todo lo que mencioné en el programa que su endeudamiento conmigo no crezca me ha tocado casos en donde un cliente te empieza a deber a deber a deber sobre todo cuando son servicios y llega un momento en que te buscan el menor de los pretextos para irse de contigo a otro cliente porque a otro proveedor prefiere y hay casos donde dice mejor cambio de proveedor que pagarle lo que le debo porque ya le debo un dineral y claro eso es de mala fe y todo pero me han tocado ver esos casos no sabes que ya le debo mucho dinero mejor busco otro proveedor y ahí muere con él me hago el escurridizo o a ver cómo me cobra porque yo no le firmé nada porque no tuve una solicitud de crédito no hicimos un contrato no firmé un pagaré todo ese tipo de cosas entonces un sistema que te esté evaluando y midiendo tu nivel de cobranza es indispensable ya sea una hoja de excel un cuaderno o como les digo un sistema de cobranza como el que estamos implementando ahorita con nuestros clientes que te va monitoreando te va dando estadísticas de cobranza te va poniendo en colores lo que te deben los vencimientos puedes estar mandando estados de cuenta interactivos es decir que el cliente le puede dar un clic al estado de cuenta y puede ver las facturas los xml de lo que te compró inclusive el cliente le puede decir oye aquí te anexo el pago y a través de ese estado de cuenta y a ti te llega el comprobante del pago y ah ok ya lo descuento de tu línea de crédito entonces tenemos que hacer eso tenemos que tener un proceso pero mi proceso no debe estar nada más en papel tenemos que tener los recursos tanto de personas cuánto tiempo le dedican ustedes a la cobranza cuántos negocios no tienen una dos o tres personas o la persona de ventas o la persona de facturación tiene que estar dedicando tiempo en lugar de estar vendiendo organizando haciendo cuestiones administrativas está haciendo cuestiones de cobranza llamando cómo le llaman cómo le haces por ejemplo yo le digo mucho a mi gente de cobranza como les mencioné algo a veces no tenemos crédito o nos dicen te voy a pagar el viernes va a salir tu cheque el viernes y llegan las 3 de la tarde si no ha salido el cheque qué hacen ustedes se esperan así lo dejan le hablan se esperan hasta el lunes a veces oye es viernes si va a salir mi cheque porque pues yo necesito programar un flujo de gastos en base al dinero que voy a cobrar y sabes que no va a salir tu cheque y luego me dicen ah pues no que no salió el cheque y luego cuándo lo va a sacar el lunes el martes el próximo viernes la próxima quincena o sea en ese momento uno tiene que decir oye no me vas a pagar no bueno cuándo me vas a pagar cuál es tu compromiso cliente de pagarme acuérdate que ya está vencido no me digas que hasta los otros 15 días o sea te puedo entender que se cayó el portal del banco si tú quieres y no salió mi cheque pero no me mandes a otra quincena oye pues el lunes entonces me pagas o sea nosotros tenemos que tener la iniciativa de llevar ese esquema de cobranza no esperarnos a ver cuando el cliente nos quiera pagar sobre todo si no tenemos una línea de crédito o su línea de crédito está vencido oye ¿sabes qué? pues necesito que me pagues el lunes no me salió hoy me pagas entonces el lunes el lunes mando el lunes espero tu comprobante es que si no se van a suspender los servicios que te ofrezco o se te va a suspender tu línea si ustedes le quedan a deber a una tienda departamental inmediatamente les bloquean las tarjetas inmediatamente les cancelan los créditos no puedes comprar no se esperan a ver si hasta la otro saldo al otro vencimiento me paga es inmediato porque esto ya se atrasó inclusive hay un cargo moratorio ¿sabes qué? no salió cheque híjole bueno pues le voy a tener que cargar una cuota moratoria de intereses o una cuota de cobranza o sea eso es válido claro debe haber un contrato que diga que te permita que si no te pagan en los días establecidos pues tú le puedas cobrar eso entonces tenemos eso no tenemos que ser un gran monstruo de empresa para ser ordenados en nuestra cobranza lo podemos hacer desde pequeños ¿verdad? entonces tenemos que establecer nuestro proceso ya establecemos nuestras políticas de cobranza de crédito perdón nuestras políticas de crédito es cuánto doy de crédito cuántos días cuál es la línea máxima qué días cobro me pagan por transferencia les pido cheques por adelantado me van a traer un aval voy a checar en el buro de crédito etcétera etcétera tengo mis políticas para ver a quién le doy crédito como les decía ahorita las primer mes no te puedo dar crédito las primeras compras etcétera y después tenemos que tener bien definido nuestro proceso de cobranza quién va a llamar lo vamos a hacer a través de un sistema como el que estamos ofreciéndole a nuestros clientes que se automatiza el procedimiento y se despersonaliza porque ese es otro problema qué pasa cuando la misma persona de ventas que es muy amable muy alegre y todo es la que cobra pues a veces no es muy fuerte para cobrar porque y yo conozco mucha gente que me dice no si yo soy re buena para vender para vender para lo que no sirvo es para cobrar pues la cobranza es parte del proceso de ventas entonces oye pues tú dime yo te traigo pero tú dime cuándo me vas a pagar y no nos debe dar luego resulta que al cobrador es el que le da pena no es que me da pena cobrarle oye pues el que te debe dinero es él no tú tú nada más le vas a decir oye quedaste en que me pagabas hoy viernes si me vas a pagar o no 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 te voy a pagar bueno entonces me pagas el lunes o el martes o el miércoles o qué día ah no el lunes al mediodía te pago pues el lunes al mediodía le estamos hablando oye dijiste que hoy a mediodía ya me vas a pagar o sea porque me va a dar pena hacer mi trabajo o sea y cobrar por mi trabajo si el que te está pidiendo y el que te está quedando mal es el otro verdad entonces tenemos que poner a la gente ideal con el carácter adecuado a hacer ese proceso la ventaja de tener un sistema como el de cobra que estamos ofreciéndoles a nuestros clientes o que estamos implementando ya con nuestros clientes es eso de que el sistema le va a estar mandando recordatorios cada que tú los programes con las palabras y los textos que tú le pongas así como lo estamos entonces no tengo que hablarle sino mi cliente va a recibir el correo va a decir chínseme o cuántas veces no pasa eso se me olvidó pagar yo quedé en que el viernes le pagaba y ya era viernes salí corriendo al banco era la nómina me fui a comer y cuando llegué ya eran las 5 de la tarde o las 4 y media y ya no había forma de pagar de hacerle la transición se me olvidó y luego no tenemos la atención de hablarle a nuestro proveedor y decirle oye no te pude pagar se me pasó pero el lunes sin falta te pago a veces pues se me olvidó y me hago loco entonces el hecho de que a las mediodía a las 2 de la tarde antes de que cierren los bancos o de que ya no se puedan hacer transferencias me llegue un correo de manera automática como recordatorio buenas tardes señor Soria no se le olvide que hoy se le vence su pago de tanto que eso están haciendo muchos los bancos ahora te mandan whatsapp o te mandan también es una molestia pero de repente ay caray no han pagado la tarjeta de crédito cuando te llega el whatsapp dice su saldo es tanto puede pagar desde aquí dele click y te mandan a cobrarte entonces hay que ser eficientes en nuestros procesos de cobranza y hay que buscar el costo beneficio verdad también si soy la tiendita como el señor de los abarrotes que con un cuaderno es suficiente para los créditos que da que son por leches y tortillas no voy a meter un sistema que me cuesta miles de pesos o el gran SRM y demás a lo mejor con un sistema de cobranza muy básico lo puedo lograr o a lo mejor sencillamente pagándole el sueldo a una persona también me conviene entonces que vamos a hacer cuanto es mi costo por cobrar más el costo por dar crédito tenemos que identificar todo eso recuerden que entre más vueltas le demos al dinero en una empresa más rentables y más productiva va a ser nuestra empresa a veces no entendemos ese concepto el dinero tiene que estar circulando para que la empresa sea rentable a mi de nada me sirve vender mucho pero que mis clientes me deban y estar ese dinero en cuentas por cobrar obviamente si vendo 10 millones de dólares y me deben uno pues a lo mejor no me afecta pero si vendo un millón de dólares o de pesos y me deben 5 pues ahí si tengo un problema grave porque es mucho más lo que me deben que lo que vendo entonces pues como de donde va a salir la ganancia entonces son cosas que tenemos que cuidar mucho cobranza procesos sistemas este mediciones tenemos que tener indicadores que me digan cobranza una semana de vencida a dos semanas a tres semanas a un mes a 90 días obviamente de acuerdo con mis periodos que yo otorgo de crédito estamos a sus órdenes nosotros en CONAF y les podemos ayudar a implementar este tipo de sistemas porque son parte de la administración de un negocio y parte de la rentabilidad de un negocio el problema es que como les digo lo que nos interesa a veces es vender y no falta el vendedor que ofrece si no le hace y me lo pagas a crédito no le hace no me des anticipo no le hace me das el primer pago el mes que entra pues si el vendedor ya vendió pero a ver de donde voy a sacar para pagarte tu sueldo entonces son cosas que tenemos que tener perfectamente identificadas en todas las empresas sobre todo en las pymes porque es muy triste ver como una empresa que pudo haber sido muy rentable con una buena idea de negocio con un mucho potencial quiebra por el crédito que otorgó de más a sus clientes entonces dices no pues los clientes lo quebraron porque no le pagaban en tiempo porque pues se le fueron sin pagar así de sencillo y créanme que historias de esas podemos sentarnos a platicar y vamos a encontrar muchas historias en ese sentido entonces hay que estar muy pendientes de esta situación hay que tener como les dije los indicadores contéstense las preguntas que les hice en un principio sabes cuántos te deben los clientes cuántos cuánto está vencido cuántos días de vencimiento tienen cuáles son las políticas de cobranza que tienes en tu empresa escúchenlo llévense esto de tarea quienes tienen un negocio pregúntenle al contador pregúntale a su gente de facturación que les entregue un reporte diario semanal quincenal mensual quincenal mensual se me haría mucho pero por lo menos semanal para que les estén dando los indicadores y ustedes lo conozcan estamos a sus órdenes en este tema recuerden mi nombre es Guillermo Soria estamos en solo negocios radio y esto no es personal son solo negocios nos vemos la próxima semana agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios Radio Mexicana nuestras noticias presentó www.solonegocios.com